Mi nombre es Camilo Sexto. Bien, Camilo, le sigue gustando la gente buena, a este que va a ser también le gustan mucho tus canciones. ¿Qué va a cantar? Fresa Salvaje, Fresa Salvaje. Camilo, es muy humilde, no lo ha contado, pero los coros, los estribillos, el coro de Fresa Salvaje, oh, oh, oh. Eso lo grabó el mismo Camilo haciendo las voces femeninas, las voces agudas. Eso habla del talento de este gran cantante que hoy nos acompaña. Te escuchamos. Fresa Salvaje, Fresa Salvaje. ¡Gracias! 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 Gracias.